Bueno. Bueno, Ma, que ya estamos en agosto. Estamos en agosto de nuevo. Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Estoy flipando. Madre mía. Bueno, pues... Y qué calor, por cierto. Yo estoy sudando, aunque no lo veis. Como un pollito. Pío, pío. En este vídeo os vamos a presentar todos los aceites de la promoción del mes de agosto. Sí. Y os vamos a explicar algunos usos, los más importantes, los más destacados. Bueno, toda la gama está pensada para el buen humor en verano. ¿Por qué? Porque el calor nos irrita un poquito también, ¿eh? Sí. Y también nos chafa. Nos chafa, a mí me quita energía. Bueno, todas estas cositas. Así que os vamos a ir explicando aceite por aceite. Empezamos por la mejorana. La mejorana se obtiene de la destilación de la hoja y de la flor. Y si te gusta el olor, es súper agradable. Sí, muy agradable. Y calmante. La mejorana calma la mente y va muy bien para esas personas que tienen muchos sentimientos negativos y que le dan muchas vueltas al asunto con mucho rencor. Sí. Entonces ayuda mucho a soltar todo esto y a verlo todo con más positividad. Sí, afrontar la vida desde la positividad. Además, a mí me encanta para masaje. Sí. De hecho, la técnica Raindrop es uno de los aceites que se utiliza en la técnica Raindrop y va muy bien por todo el tema muscular que os comentábamos. Entonces, también tenéis que saber que existe la versión de 5 mililitros de la gama Plus que se utiliza para hacer un montón de platos. Lo podéis utilizar. Sí, igual que la mejorana fresca, pues la mejorana en aceite esencial. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que a la hora de utilizar aceites esenciales para cocinar, muchísima menos cantidad. Que las especies. O sea, no tiene color. De hecho, las especies tienen un 20% solamente de aceite esencial. O sea, que imaginaros la diferencia de contenido. Entonces, a mí me encanta también que toda esa tensión que tienes en tu vida diaria también se refleja en tu piel. Sí. Y tu piel también se estresa, se fatiga. Pues es ideal poner unas gotitas de mejorana a tu desmaquillante y desmaquillarte con aceite esencial de mejorana. Sí. Es ideal para la piel fatigada y estresada. Porque la cara es el espejo del alma. Ahí va. ¿A que sí? Bueno. Mira qué cara. Bueno, el siguiente es el mirto limón con 190 PVs, ¿vale? El mirto limón, yo no sé si tú a lo os he olvidado, pero a mí me encanta. Yo no he tenido el placer todavía. Pues es una... Después te abriré el bote. Venga, vale, hecho. Es un aroma súper energizante. Gracias, no me salía. Y aunque mirto limón parece que pueda ser un aceite esencial cítrico, no lo es. No es de la familia de los cítricos. De hecho, es un aceite esencial que proviene de Australia, que se destila en sus hojas y es de la familia del árbol de té. Flipante. Sí, porque nunca lo hubiésemos dicho, ¿eh? Sí, y como muchos sabemos que el árbol de té va genial también para el tema de la piel. Toda la piel, sí. Pues el mirto limón igual. Lo puedes ayudar para el tema de cicatrices, como serum, para las estrías. Ah, vale, claro. Bueno, todo lo que sean heridas de la piel. Sí. Porque al fin y al cabo la estría es como una especie de cicatriz. Sí. También alivia a la hora de dar masaje. Puedes utilizarlo para cuando quieres aliviar el tema de músculos y articulaciones a modo de masaje también. Es ideal. Todos los aceites que os vamos a explicar es muy curioso porque aparte de trabajar, o sea, de revitalizar la mente, también revitaliza el cuerpo o lo descongestiona. Por eso el tema, buen humor. Buen humor en el verano. Sí, claro, es que todo lo que trabajamos por fuera viene para adentro y al revés. O sea que, bueno, también. Y entonces a nivel emocional, ¿qué más le podríamos aplicar? Es también relajante y ayuda mucho a la hora de ir a dormir. Puedes utilizarlo esas noches que no consigues quedarte dormido, que te cuesta un montón. Porque todas estas cositas es ideal también a la hora de ir a dormir. O cuando estás triste, por ejemplo, estás así como desanimado. Sí, es verdad, va genial. También va muy bien. Sí, porque es energicitante y vigorizante. Exacto. Entonces, pues nada, te sube el ánimo, momentos de mucho pensar y cositas así. Va genial. Genial. Bueno, seguimos. ¿Qué más nos regalan con 190 PV? Con 190 PV tenemos Lavaderm, que principalmente está compuesto por aloe vera y lavanda. Sí. Es súper versátil. O sea, lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando vuelves de la playa, que te has puesto un poco rojita o tienes la piel un poco así como irritada. Sí. Te lo puedes aplicar por todo el cuerpo. Y yo también lo uso mucho como tónico facial. Te iba a decir eso. Te iba a decir eso. Yo también. A mí me encanta. Muchas veces lo uso. Y un uso que he descubierto gracias a ti es como desenredante y suavizante para el pelo. En verano va genial porque además cuando vamos a la playa, en la piscina, es ideal. A ver. Venga, ponte un poquito. Oh, es que aparte huele súper bien. Oh, me encanta. Creo que me lo voy a poner en más sitios. ¿Eh? ¿Te ha dicho? Nada, no he dicho nada. No, no has dicho nada. A mí me encanta. Qué bien huele, por favor. Es que refresca un montón. Muchísimo. Me gusta muchísimo. Bueno, incluso para el calor y tal, que lo llevas en el coche y haces como una bruma. Y sabes otro uso que a mí me encanta? Para los hombres que tienen barba. Ah. Es algo que también va genial. O las mujeres que tienen melena. Que también están medio moda. Sí. Bueno. 250, ¿eh? Sí. Y con 250 PV, ¿qué te regalan con tu pedido de 250 PV? Bueno, pues un básico, clásico, imprescindible. El valor. Valor 2. Valor 2 y valor normal son para exactamente lo mismo. Simplemente cambian los aceites esenciales que lo contiene. Valor 2 lleva aceites como incienso, picea azul de aidajo. Bergamota. Bergamota. Ylan ylan. Bueno, lleva un montón. Lleva un montón. Es genial. Valor es una mezcla que está especialmente pensada para el tema del empoderamiento y del coraje. Para tener valor a la hora de hacer las cosas. A la hora de conducir. Yo tengo amigas que le han un frau pa. Es que es brutal. Nosotros estamos haciendo el Feelings con Alex de Colibri y hemos hecho ya, esta es la tercera semana, o sea que hace dos semanas hicimos valor. Y yo lo sigo usando cada día. Me lo pongo por la noche. Yo me he desconectado porque quiero centrarme en cada aceite. Muy bien. Pero es brutal porque a mí me daba una paz. Ya. Y cuando lo vuelves, bueno, y para... Bueno, para mil cosas, para miedos, para... Sí. A nivel emocional. A mí como me gusta mucho es como perfume. Oh, sí. O poner, y por la noche, un masaje en la planta de los pies con valor es ideal. Uy, se lo voy a tirar costillo. No lo dudes tú que tienes suerte que te lo hacen. O sea que... Claro. Eso es ideal. Antes de ir a dormirte con valor en la planta de los pies es lo suyo. Es que en la planta de los pies es el mejor sitio, ¿eh? Sí. Bueno, pues para masaje. De hecho, también está, igual que mejor, Ana, en la técnica de Reindrop. Valor es el aceite con el que se empieza, que lo llaman como el quiropráctico en una botella. Y un uso que a mí también me gusta mucho de valor es para añadir a mi serum facial. Lo puedes añadir con incienso y con copa IVA y es ideal. A mí me gusta muchísimo. Sí, sí. Vale. Yo este no lo he probado, ¿eh? Pero lo probaré. Muy bien. Lo del valor. Pues probalo. ¿Qué más nos regalan con 250 PVs? Venga. Este no sabré si deciros algo. A mí no se me ocurre nada. Así del incienso. Nunca lo uso. Nunca lo uso. No tengo ni idea. Incienso viene en el kit de inicio. Es un indispensable desde el día uno que empiezas con los aceites esenciales. Sí. Por eso lo lleva el kit. Sí. Entonces, te va muy bien porque te ayuda a enraizar un montón y te lleva como a un estado de calma, a un estado de calma cuando estás muy nervioso. Bueno, es uno de los aceites de la Biblia también. Sí. O sea, es un aceite bíblico que ya se habla del incienso en la Biblia. Sí. Y lo que tú dices... ¿A Jesús le llevaron? Sí. Porque además es buenísimo para la piel. Para la piel es fantástico. Sí. O sea, porque hay mucha distancia, pero no sé, es que no te veo en una sola arruga, ma. Arrugas no tengo. Aquí un poquito, ¿eh? Pero es que también, como yo me siento tan bella por dentro... Claro. ¡Ah! ¡No tengo abuelas! No, pero es verdad que también un poco de genética, ¿eh? Hombre, yo estoy muy arrugada, muy arrugada como una pasta. Bueno, es la edad. Yo también, mira, tengo la manchita esta y la verdad es que no me hago nada. Bueno, también, mira, esto también nos ayuda a aceptarnos. Sí, eso. Sí. Está muy bien. Sí, el incienso para la meditación y para el yoga. Y la oración. Yo que practico mucho la oración, junto con meditación, para mí es un aceite muy, muy importante. O sea, el olor calma, relaja. Para estados estos de mucho nerviosismo. Mira, por ejemplo, mi hermana para estudiar en vez de menta y limón. Sí. Eran unas oposiciones y le iba mejor el incienso. Toma ya. Porque la calmaba más y le hacía también concentrarse. Claro. Y bueno, era dos en uno. A mí me pasaba eso, por ejemplo, que cuando necesito concentrarme y estoy nerviosa, no necesito aceites para la concentración, necesito aceites para calmarme y poder concentrarme. Aquí un poquito, oh, va de maravilla. Pues sí. Mira. Y con 350 pv, tranquilo. Oh, me pirra, me pirra. Es que no me puede faltar nunca, nunca, nunca. O sea, tranquilo es un aceite esencial que es a base de lavanda, madera de cedro y manzanilla. Y está diluido en coco. Ya está preparado los rolons. Sí, además vienen en un botecito que lo hemos sacado de la cajita para que pudierais ver bien el aceite. Que a mí, ¿sabes qué me gusta poner en esa caja? ¿Qué? Las cápsulas vegetales vacías. Ah, qué buena idea. Para viajar. Lo utilizo para eso. A mí me gusta porque yo a veces en el bolso pasan muchas cosas. Porque cuando llevas los bolsazos que llevamos a veces las mamis y te protege un poco. Pero bueno, a mí nunca se me ha roto ningún aceite. A mí tampoco. Y sé de gente que sí, ¿eh? A mí sí, que una naranja se me cae. Que por cierto, la tenemos ahí que estamos echando en el agua. Bueno, pues el tranquilo. El tranquilo es específico para relajarte, para calmarte, para esa sensación de paz. Ahora que tenemos a los niños en casa. Que el corazón me va a mí. Tantas horas los niños en casa que dices. Sí. Y yo, es que yo, por ejemplo, lo utilizo mucho porque, a ver, yo pienso como madre, pero cada uno en su situación personal. Para el equilibrio emocional, que a veces, toda la rutina, tantas cosas que tienes que hacer, pues te lleva a estados de mucho nerviosismo. Bueno, y ahora también las personas que tienen pareja, no quiero crear alarma, pero es cuando más divorcios hay en verano. Bueno, ahora con el COVID la cosa habrá cambiado un poquito. No sé, no sé. Pero el tranquilo también puede ir muy bien para aceptar algunas cosas y decir, va, me relajo y ya está. ¿Y yo sabes para qué lo uso mucho? No. Para la piel. ¿En serio? Sí. Es verdad. Manzalilla, arrobana, madera de cedro y lavanda. Sí, qué verdad. Yo muchas veces cuando no tengo tiempo o como muchas veces lo tengo en la cama digo, ostras, no he puesto el serum. Plim, plim, plim. Claro, yo lo digo igual que tú, yo lo tengo en mi mesita de noche puesto porque me lo pongo muchas veces para ir a dormir, aquí en el plexo solar, me encanta. Pues muchas veces me lo pongo en la cara de costras, no he puesto la crema. Qué bueno, es que lo que... Es tan versátil, tía. Y es que lo que no sabe una lo sabe la otra. Hombre, qué fuerte. Cuánta sabiduría. Ya, Beto, vaya, empoderamiento. Esto lo da el valor. Es verdad. Ahí vamos. Venga, la albahaca es vigorizante tanto para nuestro espíritu como para nuestro cuerpo. Así que lo tiene todo, tiene un aroma así especiado. Sí, a mí me encanta. Bueno, de hecho, ir a nuestro vídeo del mes pasado, de la promoción del mes pasado, que os explicamos la albahaca en detalle. Exacto, de la gama Vita Plus. ¿Y sabes algo que nos dijimos el mes pasado? A ver. Que está, también se utiliza en la técnica Raindrop. Sí. O sea, que si tienes el kit Raindrop, aquí puedes ver cómo utilizar la albahaca y la mejorana y el valor, aparte... Ah, no, el incienso no, aparte de para qué sirve en el Raindrop. Bueno, el incienso, si no tienes White Angelica, también se puede usar en el Raindrop. Sí, a mí me gusta mucho también, o sea, que nada. Bueno, Olga, ya, 450 pbubes. Eso es inaudito, ¿eh? No es común, no es común. Pero estamos en verano. Sí, yo, o sea, te digo que yo quiero ese regalo. Yo los quiero. Yo también, los estoy visualizando ya. Porque es el antifaz para la cara y un spray que pone Young Living, que es súper bonito. Para hacernos una colonia o un serum, lo que queramos. Un spray, una bruma, es ideal. O sea, que nada. Bueno, pues... Pues nada. Ya está, eso es todo. Yo, Olga, me estoy muriendo de no sé, tío. Pues a mí me caen gotitas por la espalda. Agua, yo necesito agua. A ver si nos traen agua. ¿Dónde están estos chicos? Estamos aquí nosotros trabajando. Claro, y los técnicos aquí no están. Hola, técnicos, agua. Vale. ¡Agua, agua, agua! ¡Va! ¡Ah! ¡Aaah! ¡I too, i too, i too, i too! ¡Me está conmigo! ¡Me estaba rápido! ¡Me ha perdido agua! ¡Me ha perdido el vino! ¡A misa! ¡A misa no te! ¡Me ha perdido agua! ¡Me ha perdido agua! ¡Gracias por ver el video! ¡Me estoy rickito! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.